Opciones para pasarla bien en estas vacaciones hay muchas. Algunas de las personas decidieron refrescarse en uno de los lugares cercanos a la capital. Les presentamos a continuación cómo la pasaron este día los turistas nacionales en el Turicentro Los Chorros. Para estos días de mucho calor. Las personas han decidido bañarse con las aguas que bajan de las montañas en el Turicentro Los Chorros. Está bien bonito el agua, está bien fresca, bien divertido. Así es, disfrutando con familia. Algunos decidieron llevarse también un recuerdo. El Turicentro Los Chorros es un atractivo por sus aguas frescas y por su cercanía con la capital. Excelente lugar, un ambiente súper, súper, pero súper diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros que viajamos desde otros lugares. Nos queda muy cerca, vivimos aquí en La Mora. Sí, disfrutar con la familia, como le digo, y con los amigos. Este atractivo centro de recreación para niños y adultos también ofrece áreas para tomar los alimentos. En esta semana también habrá música en vivo con una orquesta nacional. Y el miércoles que tenemos una presentación de la Orquesta San Vicente. La seguridad es uno de los puntos tomados en cuenta por los administradores del lugar. Siempre contamos con la PNC y los soldados que siempre se mantienen en el parque. Este turicentro espera la afluencia de turistas durante toda esta semana. Los que podrán visitar sus instalaciones desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. José Eduardo Sánchez para Tele2.